no se escucha no se logran transmitir qué tal cómo están bienvenidos sean todos al don pasarina acá el dueño de las llaves del jack tarton es el señor mario alberto quimpe el del gusto o no sé si le desgracia también de realizar los comentarios con mi voz fernando palo hoy tendremos acción en la fase de grupos de la wefa champions league el jack tartonés contra el barcelona señores estamos en la eliminación directa los visitantes son favoritos pero cuidado con el local que todavía no se quiere rendir y mirarlo cómo se va el arco rival así es como se viene el sector donesk para el encuentro de este día hoy el barcelona forma de la siguiente manera terstegen bajo palos sulc kundit trabajará junto a christensen en la defensa freke de yon saldrá en el medio campo con kundogan en el ataque tito robert lewandowski cubre bien esa pelota esto es lateral stephanenco llega el día de tito lewandowski mario hoy está para hacer grandes cosas la verdad que tiene un sentido de la oportunidad que es exquisito es igual y también guapa el equipo eso es lo más importante aparte de que tiene una habilidad para controlar el balón que hacía mucho que no veía oriol romeu oriol romeu christensen rafinha y ahí va como el conejito pero ahí terminó todo stephanenco stephanenco ahí se viene y si se anima lo clava si lo clava lo gana salvador ahí en ese cruce joe felix joe felix la maneja de yon controla joe felix kundogan recibiéndola han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo rafinha frankie de yon joe kundzilo hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea olex subcob y por ahora sigue con la pelota podrá pasar algo en esta mario pelota que por poco se quede en el campo una pena y laterales stephanenco ojo que trae compañía vile hitter stiegen y esto continúa se ha terminado la oportunidad rafinha y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha es así como llegamos al final del primer tiempo a descansar mario creo que hoy se ha levantado con el pie izquierdo no le ha salido absolutamente se mueve la pelota esta segunda mitad arranca a ver si hay ganador en esto le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano olex subcob buenísima pelota mira la que mandaron le han robado el balón joe félix jules kundé oriol romeu lewandowski recibe esta puede ser buena francky de yong ojo con esta que es buena bien lo ha cortado pero no se aleja el peligro jules félix y acá vemos de nuevo como logra vencer al defensor ganando otros resultados hubiera sido catastrófico por la ojo porque estaba muy cerquita el arco entretenido hasta ahora uno a cero estamos le queda todavía media hora el compromiso ya los labra kitsky ahí no más no pasa la pelota rafinha kundé francky de yong con el balón christensen de yong maneja bien la posesión del barcelona controla joe félix ese es de francky defiende bien para recuperarla escucha fernando como anima a su equipo para buscar el empate olex zuko paciente sabiendo que con este toque de pelota se les puede abrir un espacio este parenco horrible el córner terminó en el rival rafinha libandowski bien ahí para meterse en el trayecto no se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival este parenco buena recuperación quedan ocho minutos por jugarse el barça pierde la pelota se está notando la tensión en el estadio la gente que empieza a ponerse nerviosa yo creo que la gente está un poquito así como molesta no queda mucho para que termine el partido y van perdiendo tito levandowski posición adelantada ambos técnicos deciden modificar lo que tienen en el campo levantando el cartelito un minuto le dan al partido joe felix y bueno se termina el partido y diría francamente menos mal se ha terminado el partido y no continúa el sufrimiento para este equipo bueno claro queda porque perdieron bueno señores empezar en la champions league con una victoria es importante pero cuidado no nos relajemos que quedan muchos partidos por delante qué opinas del desempeño de joe felix en el partido mario si en lo personal tiene que estar contento por ese gol marcado imaginate lo que es la hincheada porque su equipo ha ganado y y y y y y y Gracias.